Tras conocer que los vecinos de la urbanización Las Mercedes de Piura denunciaron una serie de irregularidades en la obra que ejecuta la empresa Ingenieros Constructores en el cambio de redes de agua potable y alcantarillado, el alcalde provincial Oscar Miranda afirmó que la obra no se va a recepcionar mientras existan observaciones. Esto es, si no se levanta no se va a recepcionar, son ya compromisos con un registro. Estas observaciones salieron a flote cuando días atrás la empresa realizó pruebas hidráulicas y presentaba deficiencias en la presión del agua, que es muy baja y algunas viviendas en líquido vital caían con arena. Esto se le suma que durante la ejecución de la obra no existió un supervisor residente, esto ha generado un retraso, pues se debió entregar el 5 de diciembre del año pasado. En ese sentido la empresa Ingenieros Constructores pidió una ampliación hasta el 5 de enero, sin embargo hasta el momento no se ha cumplido, al contrario han pasado 14 días y aún no se culmina la obra. Días atrás los dirigentes y funcionarios de la Municipalidad de Piura sostuvieron una reunión donde la empresa se ha comprometido en 10 días a entregar la obra, estableciendo el 22 de enero. No obstante, en un breve recorrido que realizó Piura TV corroboró que los sardineles y veredas de la urbanización Las Mercedes entran en pésimo estado. En pie de lucha los vecinos de la urbanización Las Mercedes aseguraron que no permitirán que el día viernes entregue la obra, cuestionando además a la Gerencia Territorial de Rosario Chumacero, por no estar perdiente de la evaluación de la obra. Es preciso indicar que la obra en el cambio de redes de agua potable y alcantarillado está valorizada en 2.700.000 nuevos soles, saque usted sus propias conclusiones.